El ingenio argentino cada vez se supera un poco más y en esta oportunidad nos dejaron pasar la frase que Messi le dijo al neerlandes huergos en el momento en que estaba dando una entrevista a Tegis Sports El que miras bobo anda para allá que le dijo el rosalino al delantero del equipo orange ya está en el mercado online y en mercado libre se pueden ver muchos artículos para que los aficionados tengan un pequeño recuerdo de un momento especial de Lionel Messi Lo que más llama la atención de ese momento fue la respuesta espontánea del capitán del albiceleste ya que siempre se lo considera un jugador que está siempre alejado de las polémicas Los comerciantes vieron esta gran oportunidad y sacaron a relucir diferentes tipos de ofertas y precios según el bolsillo de cada uno de los hinchas que quisieran tener un presente del triunfo ante Países Bajos En los cuartos de final del mundial de Qatar 2022 desde tazas, remeras, gorras, alfombrillas son algunas de las cosas que se ofrecen por internet